El presidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, propuso la paralización del sector empresarial e industrial del país por un día para cumplir con las exigencias de racionamiento eléctrico del gobierno. Fiorella Agredo nos amplía esta información. Álvarez indicó que esta propuesta debe ser estudiada por todos los empresarios y verificar los impactos económicos que conllevaría paralizar todo un día el sector empresarial. Sin embargo, Acoto es la única solución que ven para alcanzar las exigencias de racionamiento y evitar multas. Lo que tenemos es que paralizar y aquí entonces es donde tenemos que estudiar nosotros voluntariamente en estos momentos ver la posibilidad de llegar quizás a una parada de un día con el impacto, por supuesto, que esto va a tener sobre la generación de bienes y servicios. También aclaró que sus abogados toman medidas legales sobre la apertura de un juicio en su contra ante una presunta traición a la patria. Desde el gobierno y algunas personas cercanas al gobierno le dieron otra interpretación y por supuesto en estos momentos están construyendo un expediente en un tribunal a través de la Fiscalía General de la República. Asimismo aseguró que esperan que el gobierno nacional se reúna directamente con el sector empresarial para evaluar situaciones como la expropiación de empresas polar en la ciudad de Barquisimeto. Indicó que precisamente este caso será llevado a la Organización Internacional de Empleadores. Desde el Estado Lara, Fiorel Ágredo, Noticiero Benevisión.